Recientemente llegó a nuestras manos un nuevo juego para la familia de portátiles de Nintendo. Se trata de Miitopia y en este video lo analizamos a profundidad ahora que está disponible en todas las regiones del mundo. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y les doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión hablaré de los puntos positivos y negativos de Miitopia, una nueva y atractiva propuesta para los jugadores fieles a su 3DS. Un título que ya había visto la luz en Japón desde el año pasado y que promete conquistar a nuevos mercados con su jugabilidad. No se diga más y comencemos. El primer punto positivo del juego está en la elección de los Mi como los personajes principales de esta historia. Aquí el jugador puede otorgar diferentes papeles a sus personajes virtuales, así que puede utilizar personajes famosos o simples amigos y familiares creados en su consola. Hay muchas variables, ya que se pueden importar con códigos QR, StreetPass, hacerlos desde cero y más. Su siguiente elemento importante es su gameplay de RPG clásico y básico a la vez. Si bien su historia no es tan importante y seguro muchos preferirán no acabarla, en este juego encontrarán una fuerte base de elementos de RPG que pueden ayudar a los nuevos jugadores a entender más rápido un combate por turnos y la exploración. Además que mantienen el humor clásico de los Mi. Su tercer punto positivo está en las relaciones y el simulador de vida dentro del juego. Cada noche será necesario esclarecer los papeles y funciones de cada personaje. Y aunque la aventura empieza con uno, pronto tendrás hasta cuatro Mi bajo tu control, por lo que las relaciones sociales entre ellos serán claves para su desempeño en el terreno de peleas. Lamentablemente el juego sí tiene puntos negativos, y el más fuerte de ellos es que se vuelve repetitivo muy rápido. A las pocas horas estarás haciendo lo mismo una y otra vez sin avanzar mucho en la historia. Esto se puede traducir en frustración para los jugadores veteranos y pueden terminar olvidándolo por completo. El siguiente punto que tiene en contra es el sistema de progresión, ya que para ser un RPG es muy limitado y tiene muy pocos elementos y habilidades por desarrollar. Las armas no cambian y realmente la opción de poderes mágicos tampoco marca una diferencia importante. Esto podrían solucionarlo con una especie de actualización al menos semanal. Finalmente, también cuenta con ciertos errores en su presentación. Por ejemplo, hay errores en la interfaz que no deja claros ciertos elementos, y esto se puede traducir en errores de comunicación para jugadores nuevos, y que podrían tomar esto como su primer RPG. Por momentos, puede abrumarlos y tal vez alejarlos de toda la historia completa. Mi Topia no es un juego que se gane rápido la atención de los jugadores. Su estilo gráfico y su similitud con los juegos de Mi Plaza aumentan las dudas en los usuarios, pero todos aquellos que se animen a darle una oportunidad a esta entrega, y más si son fanáticos de los RPG, se llevarán una grata e inesperada sorpresa. ¿Y tú? ¿Piensas darle una oportunidad a este divertido juego? ¿Qué es lo que más llama tu atención? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.